Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y fundamentalmente sobre sus características principales, sus características fundamentales. Bueno, el capitalismo a lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas mencionadas a continuación. Comenzando por los medios de producción, es decir, la tierra y el capital, que en el capitalismo son de propiedad privada. En este contexto, el capital se refiere a los edificios, las maquinarias y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados básicamente al consumo. Otra de sus características es que la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores que se lleva a cabo en los mercados. Otra de sus características es que, bajo el capitalismo, el control del sector privado, por parte del público, debe ser mínimo. Se considera que existe competencia. Quiere decir que la actividad económica se controlara a sí misma. Las actividades del gobierno solo es necesaria para gestionar la defensa nacional, como así también de hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. Esta visión antigua del papel del Estado en el sistema capitalista ha cambiado mucho durante el siglo XX. En relación al sistema capitalista, una de las interpretaciones que más ha sido difundida es que en el capitalismo, como sistema económico, predomina el capital. Es por ello que se encuentra por encima del trabajo como elemento, elemento de producción y, por ende, es el creador de la riqueza. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones del capitalismo. Recibimos características del capitalismo. Ahora vamos a ver un par de definiciones sobre el capitalismo. Primera definición. Es el régimen económico en el cual los medios de producción son privados y se encuentran bajo el mando de titulares. Tiene con ello la construcción de un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada. Vamos con la segunda definición. Nos dice que es la estructura económica en que los recursos de la producción operan principalmente a favor del beneficio y en que los intereses directivos se organizan empresarialmente en función de las inversiones de capital y hacia la constante competencia por los mercados de consumos y los trabajos asalariados. Bueno, vamos con la tercera definición. Nos dice que es el orden económico en el que predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza. Existe que dicho fenómeno se considera como causa o consecuencia del control sobre las técnicas de producción por parte de quienes tienen el primer factor, es decir, el capital. Bueno, para concluir y a modo de reflexión vamos a ver cuál es el problema fundamental del capitalismo. Lo que debe resolver es el problema del abastecimiento social de manera óptima y garantizando principios de equidad, igualdad y justicia en un entorno de competencia e individualismo con el fin de garantizar el bienestar de todos los integrantes de la sociedad que convivan bajo el sistema. Los grandes del capitalismo se relacionan con la búsqueda excesiva por el lucro, también una disputa por materias primas y recursos naturales, así como el incremento de un pensamiento individualista. Bueno, eso es todo por hoy, los invitamos a que visiten nuestro canal, allí encontrarán más información en relación a estas temáticas como también otras cosas que seguramente les serán de muchísima utilidad. Saludos. Saludos.